Si estás acostumbrado a saber que los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial e hicieron que los aliados la ganaran, pienses que fue sencillo. Fueron necesarias dos cosas, dos cosas que están relacionadas ambas de manera distinta con el Código Morsi. En primer lugar, cuando la Primera Guerra Mundial comenzó en Europa en 1914, muchos estadounidenses querían que los Estados Unidos se mantuvieran al margen del conflicto. El presidente Woodrow Wilson mantenía una imparcial neutralidad. Y dijo Había una tendencia en Estados Unidos a pensar que estaban mejor aislados y que además no tenían nada que ver con las guerras que pudiera haber en Europa. Además, los estadounidenses eran conscientes del riesgo que implicaba entrar en una guerra que había demostrado ser totalmente brutal. Estados Unidos tenía alrededor de un 10% de población de origen alemán, especialmente en la zona del Medio Oeste, lo cual habría supuesto un problema de seguridad en caso de unirse a los aliados. El lema del presidente Woodrow Wilson durante la campaña para la reelección en 1916 fue que él nos mantuvo fuera de la guerra. Con ello reflejaba la postura de la mayoría de los estadounidenses hasta ese momento. Sin embargo, en 1917, tras una serie de eventos, el propio Wilson pidió al Congreso declarar la guerra a Alemania. ¿Y cuáles fueron los dos motivos esenciales que hicieron que Estados Unidos entrara en la guerra? El primero fue un telegrama. El telegrama Zimmermann, que fue un mensaje secreto enviado el 16 de enero de 1917 por el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, al embajador alemán en México, Heinrich von Eckart. El telegrama prometía apoyar a México para recuperar territorios perdidos. Y fue interceptado y descifrado por los británicos, quienes los compartieron con el gobierno estadounidense. El telegrama decía lo siguiente Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción, refiriéndose al propio von Eckart, el embajador en México. Queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como la estallida de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente de México que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. La revelación del contenido de este telegrama enfureció a los altos mandos estadounidenses, pero especialmente cuando el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmerman, admitió de una forma bastante absurda el 3 de marzo que el telegrama era auténtico. El descifrado del telegrama Zimmerman se describió como el triunfo de inteligencia más significativo para el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial y una de las primeras ocasiones en que un elemento de inteligencia de señales influyó en los eventos mundiales. En el propio telegrama se menciona cuán era el segundo elemento. Hemos dicho que estaba relacionado con el código Morse, porque es el que se utiliza muchas veces en los submarinos para hacer las transmisiones, y es precisamente la guerra submarina. El 7 de mayo de 1915, el submarino alemán U-20 hundió al transatlántico RMS Lusitania frente a la costa de Irlanda, matando a 1.198 pasajeros, entre ellos 128 estadounidenses. Esta tragedia aumentó las tensiones entre Estados Unidos y Alemania, haciendo que los alemanes redujeran temporalmente su uso de la guerra submarina sin restricciones. Pero sin embargo, Alemania nunca dejó de promover sus submarinos. En 1914 tenía 20 submarinos, en 1917 tenía 140, y los submarinos alemanes habían destruido el 30%, el 30% de los barcos mercantes de todo el mundo. Los alemanes el 31 de enero de 1917 declararon su intención de volver a una guerra submarina sin restricciones, hundiendo tanto buques militares como civiles. ¿Pero por qué lo hizo Alemania? ¿No era consciente del riesgo de que Estados Unidos entraran en el conflicto? En realidad, Alemania estaba viviendo una situación bastante particular en la Primera Guerra Mundial. Rusia había perdido muchos soldados, y como consecuencia de ello hubo huelgas por parte de todos los estratos de la sociedad contra la guerra y contra el zar. Así, en Otollo de 1916, miembros de la marina se amotiraron dos veces, una en el Mar Báltico y otra en el Mar Negro. Se comentaba incluso que la zarina Alejandra Fyodorovna, nacida en la entonces enemiga Alemania, manejaba los asuntos de estado controlada por el monje Rasputin. Rusia, por tanto, estaba, aunque no se había retirado de la guerra, bastante limitada en cuanto a sus capacidades, y por tanto Alemania volvió la atención hacia el frente occidental y tenía la intención de acabar rápidamente la guerra, para romper el devastador punto muerto del ejército en Europa y el exitoso bloqueo de la marina británica de los puertos alemanes que estaban muy faltos de suministros. En el propio telegrama se dice que se haga notar al presidente de México que el uso despiadado de los submarinos alemanes hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Era, por tanto, una apuesta, una carrera hacia adelante de Alemania que pensaba que podía acabar con esa situación de equilibrio en la guerra mediante la guerra submarina. A pesar de esa declaración de intención de volver a la guerra submarina sin restricciones del 31 de enero de 1917 y que el presidente Wilson rompió formalmente las relaciones diplomáticas en febrero de 1917, sin embargo se negó a pedir el Congreso una declaración de guerra en ese momento, argumentando que Alemania aún no había cometido ningún acto abierto real que justificara una respuesta militar. Hay que tener en cuenta que los submarinos eran muy poderosos. En 1914 los submarinos U-Bot se consideraban ya bastante avanzados. Podían alcanzar profundidades máximas de 50 metros, lograr velocidades de 29,6 kilómetros por hora en la superficie y de 14,8 kilómetros por hora bajo el agua y tener un alcance de hasta 40.225 kilómetros. Estaban armados con cañones montados en cubierta y hasta 16 torpedos autopropulsados. Dado que los torpedos, sin embargo, eran poco fiables, eran bastante comunes los ataques en superficie, esta táctica permitía a las tripulaciones de los submarinos apoderarse de suministros y objetos de valor de los barcos mercantes antes de hundirnos. Además, algunos submarinos estaban equipados para transportar y desplegar minas navales. La amenaza de los submarinos empezó a asustar a los americanos y creció el apoyo a la intervención. El 20 de marzo de 1917, casi un mes después de que el telegrama Zimmerman llegara a la prensa estadounidense, el presidente Wilson convocó al gabinete para discutir el paso de una política de neutralidad armada a una política de guerra. Todos los miembros de su gabinete aconsejaron la guerra. Con la proclamación siendo redactada por el presidente Wilson, el vapor estadounidense ACTEK fue torpedeado y hundido por Alemania el 1 de abril. Eso ya fue lo que definitivamente selló el destino. El 2 de abril, el presidente Wilson pidió al Congreso declarar la guerra contra Alemania, citando específicamente la renovada política submarina alemana como una guerra contra la humanidad. Es una guerra contra todas las naciones, dijo. También habló sobre el espionaje alemán dentro de Estados Unidos y la traición del telegrama Zimmerman. Wilson instó a que el mundo fuera hecho seguro para la democracia. Durante cuatro días, los estadounidenses debatieron y la mayoría de los principales periódicos publicaron una mezcla sensacionalista de noticias de guerras y rumores que presentaban a Alemania como un enemigo despiadado. El 4 de abril, el Senado votó para declarar la guerra contra Alemania por un voto de 82 a 6. A las 13 y 12 am del 6 de abril, la Cámara de Representantes aprobó una resolución en una votación de 373 a 50. Con ello, Estados Unidos entraba en la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles serían las consecuencias de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Bueno, es bastante interesante ver lo que produjo y por ello le voy a dedicar un episodio aparte. Gracias. 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 Gracias.